¡Suscríbete al canal! Sonia Friedrich y Flavio D'Angelo. Ellos son pareja, matrimonio, socios, amigos. Bueno, una dupla completa. Voy a arrancar saludándola a ella. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida a Chorlas de Café. Hola, Carla. ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por cedernos este tiempo. Sé que no es lo que más te gusta, pero tenemos mucho para hablar. Sí, cómo no. Acá a disposición. Muy bien. Bueno, y el señor Flavio D'Angelo, ¿él la tiene más clara con las cámaras? No te creas, no te creas. Por ahí parezco, pero no es tanto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos. A las oficinas de Fidenza Seguros. Muy bien. Bueno, Flavio, buena dupla tenés de vida. Sí, de compañera de ruta. Somos con Sonia, venimos compartiendo larga trayectoria desde nuestros inicios como jóvenes, en el año 89, ¿no? Recién decimos. Compañeros de la secundaria y, bueno, posterior, amigos a la distancia, porque cada uno por circunstancias de estudio vivíamos en ciudades diferentes. Pero nos carteábamos cuando no existía el WhatsApp. Escuchen, chicos, para ustedes que todo lo hacen por Instagram. En la época, sí, nos carteábamos y llegaba como a los 10 días la carta, pero bueno, era toda una expectativa. Así que ahí esa etapa la compartimos de compañeros y, bueno, después la vida laboral nos llevó a estar juntos en el año 2002 y aterrizamos de vuelta acá por Tres Arroyos en el año 2005 como para darle fuerza a este proyecto de trabajo en conjunto, de matrimonio, de familia, con hijos, y, bueno, intercambiando un poco lo laboral con lo familiar. ¿Y cómo es combinar esas dos facetas? A veces se hace comparar, sobre todo. Digo, hasta acá somos socios, compañeros de trabajo y hasta acá, de acá para allá, marido y mujer. Papá y mamá y marido y mujer. Sí, bueno, hay que proponerlo. Hay que proponerlo. Pero, bueno, por sobre todo siempre lo tuvimos claro y en ese tener claro el objetivo, todo lo demás se termina dando. Cuando uno se lo propone, todo lo demás se da. Pero, bueno, hemos logrado un ambiente de trabajo armónico, tanto en lo familiar como en lo laboral acá. Somos un equipo de gente de 6, 7 personas y siempre dimos prioridad a eso, a trabajar contentos, en un buen ambiente, que es donde mayor parte del día pasamos juntos. Así que va excelente, creo, ¿no? Vamos a ver qué dice ella. Pero, bueno, Sonia, quiero que me cuentes un poquito cómo fue para vos encarar el proyecto de estas nuevas oficinas en un espacio tan simbólico para vos, no, porque esta era una propiedad familiar en la que incluso vos viviste. Así que, ¿cómo fue tomar esta decisión y cómo fue ver de la mano del trabajo de Hugo toda la transformación? Cada pared que iba, no tiro muchas paredes, tengo entendida que nada, pero cada cambio que iba haciendo era para vos, me imagino, movilizante, ¿no? Sí, mirá, no sé, se dio todo muy natural. La decisión de cuando mis papás deciden, que bueno, que se tenían que achiquear, que nosotros vivimos acá desde que yo tengo 3, 4 años, así que sí, fue toda una vida. Para cuando nos fuimos a estudiar, cada uno fue dejando la casa y mis papás quedaron solos en esta caserón. ¿Qué era acá? ¿Dónde estamos? Esto. Era un baño y vestidor del cuarto de mis papás, así que sí, quedó como oficina principal casi. Y ellos decidieron, bueno, poder ver la posibilidad de achicarse y ahí fue cuando con Flavio dijimos, ¿y por qué no una casa de estas tan grande, tipo antigua, armarla de oficina? Primero era una idea un poco loca por ahí, a mis papás les encantó la idea, a mis hermanos, que somos 5 hermanos también, acompañaron muchísimo, y bueno, después de haber decidido que Hugo nos diera una mano, fue el broche para que quedaran como... ¿Ustedes sabían que se los iba a cambiar? No tanto, me parece, por lo que dijo Hugo, ¿no? No, no, seguramente que no, en un principio era un proyecto de oficinas, pero no teníamos mucha idea de cómo hacerlo, y bueno, la verdad que le puso el toque especial. En lo de tirar paredes, sí, todo lo que pudo, tiró, todo lo que lo dejaron, pero quedó... En pos de un objetivo muy funcional, hablaba, como le decía él en la nota, con uno de los productores que trabaja acá, y me decía, es increíble como cada detalle tiene un porqué y está pensado en torno a la funcionalidad, ¿no? Sí, exactamente, y realmente ahora que ya hace 3 meses que la estamos viviendo como oficinas, es espectacular. Vos decís que siento, la verdad que es como que me dan ganas de venir a trabajar, y casi que estás de 8 a 4 sin darte cuenta, y bueno, es como que sigue siendo mi casa. Y yo les decía en la nota anterior que vos no estabas, te lo voy a contar, que voy a traer un currículum después, porque a mí también me da ganas a quedar mal. Y sí, es verdad. O me voy a contratar una de las oficinas de coworking para recibir. Sí, la verdad que sí, se armó un clima de trabajo muy lindo, con todos los de las oficinas que alquilan, y con el grupo de trabajo nuestro en las oficinas abajo. Bueno, esto de haber pensado en una segunda instancia, en un segundo piso de oficinas de coworking, es muy visionario de parte de ustedes, la verdad que es algo que no conozco al menos que haya en la ciudad, y me parece muy interesante, contame un poquito cómo lo recibió la gente. La verdad es que para nosotros fue como algo surgió a través de las charlas con Hugo, porque todo esto inició en pandemia, así que era una reestructuración constante. Creo que yo participé recién de la charla con Hugo, y en el inicio la obra era otra, era otra la cabeza que nosotros teníamos pensado en qué hacer, en qué intervenir de esta casa, y luego de contratar a Hugo y empezar a trabajar juntos, nuestra cabeza mutó, y dijimos, bueno, esto es poner en valor una casa que lo requería, que es muy emblemática, inclusive por el Palomar, que todo el mundo dice que es muy conocida por el Palomar, pero sobre todo por la estructura que tiene y la impronta. Y bueno, ahí fue surgiendo, dijimos, che, pandemia, mucha gente trabajando desde su casa, un lugar que invite a quedarte, como decía Sonia, la verdad que pasamos horas acá adentro y no nos damos cuenta, nuestros hijos vienen inclusive a hacer las reuniones hasta de Zoom, inclusive cuando era virtual. Todo esto de tener que habilitar el Zoom y que de repente, en el mismo espacio en el que vos tenés que hacer el Zoom, tenés a tus hijos haciendo lo suyo, a tu marido teniendo otro Zoom, empezó a generar esto de tengo que tener una oficina, ¿no? Y no todo el mundo puede, bueno, hacerse una oficina y contratar a Hugo. Compartiendo un poco la experiencia de los chicos que están usando hoy las oficinas de acá arriba, era un poco eso, ellos decían, che, estoy todo el día en mi casa, no corto nunca, necesito tener mi espacio, un lugar donde sea mi oficina, donde pueda tener ese tiempo que le quiero dedicar y cortar, irme a mi casa y de última estar con mi familia o lo que sea. Y bueno, resultó, la verdad que hoy lamentablemente tenemos que decirle que no a un montón de gente que nos sigue consultando porque no hay más espacio en la casa. ¿Cuántas hay? Acá arriba tenemos tres oficinas ya alquiladas, hay una parte que usamos para todos que es la sala de reunión, que es un espacio amplio con una mesa grande, donde tiene el servicio de poder reunirse todos los que trabajen acá, hay una persona que es asesor bursátil, otra persona que trabaja en la administración agropecuaria, otro chico que es un contador, algunos trabajan con clientes de acá y pueden tener su sala de reunión para reunirse y poder tener sus reuniones privadas. ¿Y las alquilan por mes, por semana? Tenemos distintas formas, hay personas que alquilaron por todo el mes, otras personas por algunos días de la semana, sí. Digo que por ahí la gente se puede anotar en una lista de espera. Sí, 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 por supuesto, sí. Bien. Sí, la idea es que, bueno, lo que estamos ya está funcionando bien, pero bueno, hay una oficina que está temporal, esa no está alquilada por mes, sino por los días que requieren durante la semana y van entrando y saliendo gente. Por supuesto que con el protocolo que requiere, con esta pandemia que a todos nos ha modificado la vida, pero muy cuidado y va funcionando perfecto. Bueno, contame un poco de lleno yendo a lo que ha sido el trabajo de Hugo, ¿qué es lo que más te ha gustado? Yo decía que me quería pasar varias horas en el baño de trabajar acá porque me pareció fantástico el trabajo, pero también estoy asombrada de la combinación que logró y el equilibrio perfecto entre esta, bueno, imagen bien corporativa y de poder, si se quiere, que transmite la arquitectura y los colores que eligió y demás, y la calidez que acompaña. Sí, la verdad que el que sabe, sabe. El que no lo contrató Hugo. Sí, no sé si lo hicimos renegar mucho o no, pero la verdad que nos fuimos adaptando y cuando nos dijo el color de la casa, no sé, yo de por sí no tengo mucha imaginación en lo que es diseño y decoración, pero me encantaban todas las propuestas que nos iba dando, así que creo que fue bastante fluido, no sé qué tal fue para él, pero... Está contento, nos dijo que está contento. ¿Dijo que está contento? Sí, sí. Sí, la verdad que... Yo digo que estoy en la nota, en la parte anterior, yo digo que en realidad el 2020 para Hugo, que lo tenemos acá escuchando, fue bueno para todos, Hugo, ¿no? Fue bueno para todos. A pesar de que, bueno, siempre hay que ver el lado bueno de las cosas que nos pasaron, fue un año difícil, nosotros haber encarado este proyecto y Hugo, inclusive que hablaba que él estaba en su casa ese sábado que recibió el llamado, para nosotros fue todo un desafío entender cuál es su cabeza, que no es la nuestra, nosotros somos productores agropecuarios, productores seguros, tenemos otra mentalidad. Pero por algo habían llegado a él. Sí, por supuesto, las referencias eran excelentes, es nativo acá de Tres Arroyos y habíamos visto toda la obra en Buenos Aires, pero bueno, queríamos también que fuera profeta en su tierra y lo logró, creo que lo logró con esta obra. Lo merecía. Se lo merecía. Lo merecía. Yo ahora quiero ir de lleno un poquito a lo que es Fidenza, ¿no? Y a que me cuenten un poquito cómo ha afectado, si es que lo ha hecho y yo creo que sí, el mundo de la situación de la pandemia a lo que tiene que ver con la demanda de seguros. Corto, breve, porque me están haciendo señas de que nos queda poco tiempo, pero... Mirá, es una opinión personal. Creo que dentro de, digamos, esta pandemia que afectó a un montón de actividades en forma negativa, al seguro fue al sector que menos lo afectó. Si bien hay una rama como es la parte del turismo, la parte de hotelería, que sí fuertemente se vio afectada, pero después en líneas generales las compañías de seguros siguieron funcionando perfectamente. La mayoría de las compañías estaba muy digitalizada, con lo cual esto le permitió poder trabajar a distancia y de hecho hoy todavía muchas compañías siguen trabajando con personal a distancia y funciona perfecto. Las pólizas se emiten, los siniestros se pagan. A nivel comercial, a las compañías te diría que no fue una gran afectación esto de la pandemia. Sí nos tuvimos que reestructurar, sí tuvimos que adaptarnos, la tecnología llegó y va a ser y va a seguir y creo que ahí es donde tenemos que apuntar al servicio con tecnología, porque es hacia donde va el mundo. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos con esta apuesta de una casa totalmente diferente, hecha oficinas, con una estructura nuestra que estaba orientada hacia la administración, hoy está un poco más expuesta, pero bueno, con todo el empuje que hay que darle, un año estamos en plena campaña de agro ahora, de lanzamiento de granizo, que por suerte en el Día del Productor Agropecuario nos regala una buena lluvia. Es el mejor regalo para vos. El mejor regalo para mí como productor agropecuario y como productores seguros, porque es un buen momento para ofrecer un seguro de granizo. Así que bueno, nos estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero Sonia, si querés agregar algo a lo que dijo Flavio, y por supuesto agradecerte este ratito y que te hayas animado, que sé que no te gustan mucho las cosas. No, muchas gracias. No, sobre Fidenza creo que ya dijo todo, sí me faltó aclarar de que con Hugo, más allá de un profesional que conocimos porque realmente no lo conocíamos, fuimos grandes amigos y la verdad que eso fue buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Nada más. Muy bien. Bueno, gracias, te alcanzo el currículum de después. Cuando quieras, tráelo. Y yo te acepto la propuesta tuya y que querías hacer tu programa acá desde las oficinas de Fidenza. ¿En serio? Te voy a hacer un espacio para que hagas tu programa. Ustedes lo escuchan, ¿no? O sea, me habilitaron las oficinas de Fidenza. Chicos, bueno, nos vamos a ver por acá, entonces ya los van a querer ser invitados a charlas de café para venir a conocer ese espacio. Pero mientras tanto, nosotros se los mostramos, se los alcanzamos, se los acercamos a través de charlas de café. Gracias de nuevo Hugo y Marco, que fue el gran propulsor de esta nota. Y nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria, pero tenemos más charlas de café. Y la próxima nota te la voy a presentar de acá. Vamos a la tanda.